La mañana sigilosa se esconde como atardecer Las gotas de agua fría me anuncian pronto va a llover Me aferro a tu promesa que todo estará bien No te miento, me aterro que ya no es como ayer La sonrisa se me escapa, llueven lágrimas también Susurro en el silencio, me pregunta dónde está tu fe Silvila del pensamiento que todo esto será para bien Como agua en el desierto, como vida en la vejez Dame alas para este cielo con tus fuerzas recorrer Hoy decido que en invierno mis poemas cantaré Vuelve, vuelve el día y su tormenta pero yo no temeré Asechando lo lindero de la duda y del porqué Yo que venga como flecha, mi escudo es la fe Mi espada es tu palabra, mi refugio es tu ser Eres fuego que no acaba, eres agua que quita la cel Eres risa, eres llanto, misteriosamente eres fiel Eres Dios de lo imposible de los reyes, eres rey Como habré de cuestionarte si lo sabes tú muy bien Reconozco que naufragos y de ti yo me olvidé Vuelve, vuelve el día y su tormenta pero yo no temeré Asechando lo lindero de la duda y del porqué Yo que venga como flecha, mi escudo es la fe Mi espada es tu palabra, mi refugio es tu ser Vuelve a darme de tu aliento como aquella primera vez Que sanaste mis heridas y limpiaste así mi ser Vuelve pronto que me aneh... No, 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 no Gracias por ver el video.